En Medellín, Itagüí y Bello, la policía capturó a siete presuntos integrantes de los grupos delincuenciales La Unión, Los del Llano y Niquía. En estos operativos incautaron 3.000 dosis de estupefacientes e insumos para la elaboración de licor adulterado. En un operativo conjunto de policía y ejército en Itagüí, capturaron a los alias Mocho y Arroyo, quienes pertenecerían al grupo ilegal La Unión. En Itagüí, un kilogramo de clorhidrato de cocaína, 303 dosis de cocaína, 126 dosis de marihuana, 12 bolsas con marihuana para la distribución, 3 equipos de celulares. En Medellín se incautó licor adulterado e insumos para su producción. Estamos en un porcentaje de ocupación de UCI muy elevado. El consumo de este licor, que no tiene garantía de cómo se está fabricando, con qué elementos ni con qué insumos se están fabricando, puede generar ceguera temporal, permanente y daños neurológicos. Este año en Medellín han sido incautados 662 kilos de marihuana, 57 de cocaína y 26 de base de cocaína.